Me llamaron de la oficina del alcalde para decirme que el alcalde va a venir esta tarde a comer al restaurante. ¡No! ¡No! ¡Guau! Prepara, que la cosa se está poniendo bien. Y en la tínico, en eso, ni con la pastillita esa que te dan por el Medicare, se te pone duro. ¿Qué necesita un restaurante acabado de abrir? Prensa, promoción, publicidad. Ahí está bien, ahí está bien. Tremendo panorama. Para empezar, Juliaki no tiene papel y está trabajando aquí por la izquierda. Sabía yo que siempre terminan hablando del tema de mis papeles. Me gustaría ver el tema ese de los trabajadores indocumentados, porque usted sabe que con las nuevas leyes estas hay que estar bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué tú estás insinuando? Que mi restaurante es una mierda. ¿Este señorito trabaja aquí? No. ¿Sí o no? Acabó. Soy republicano, hoy y punto. ¡Venga, corra! ¡Mira el alcance que ya está llegado! ¡Aquí! ¡Caballero, caballero! ¡Tan feliz en más! ¡Cómo lo ensayamos! ¡Vamos, corre! Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en Pronir TV. Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo.